Miguel Barranco es nuestro, diputado, 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 es nuestro, diputado, diputado, diputado. Miguel Barranco, él es de Cuauhtla y es nuestro, diputado, 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 es nuestro, diputado, diputado, diputado. Este primero de junio vamos todos a votar por Miguel Ángel Barranco García, para diputado local por el séptimo distrito, PRI. Y recuerda, siempre honesto, siempre branco, tu amigo, Miguel Barranco. ¡Gracias! 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 Tenemos ahorita a Miguel Ángel Barranco García. Tenemos al ingeniero Miguel Ángel Barranco García, candidato a diputado local por el séptimo distrito. A quien recibimos con un fuerte aplauso, por favor. ¡Gracias! 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 También tenemos al licenciado César Solís Acevedo, suplente de Miguel Ángel Barranco García. ¡Gracias! 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 Tenemos a la licenciada Gardenia Rodríguez Tineda, por quien podemos dar un fuerte aplauso, que va en la primera referencia de la segunda. y al licenciado Domingo Huicochea Casarrubias, quien recibimos con un buen aplauso. Yo les voy a hablar un poquito de Miguel Ángel Barranco, que tengo el gusto y el placer de conocerlo, que a partir desde que él asumió el comisariado y que desde años atrás siempre ha apoyado a nuestra comunidad. Año con año nos ha apoyado con diversas actividades. Sí me gustaría, por favor, que toda la gente de acá, de la comunidad de Puxla, de sus alrededores y de la gente que ahorita nos acompaña, hicieran efectivo su voto el primero de julio. Es una excelente persona, es un excelente amigo, es una persona de nobles sentimientos y por el cual siempre podemos buscarlo para atendernos la mano. También, perdón, un fuerte aplauso a todo su personal que el día de hoy nos acompaña y que siempre ha estado ayudando a la gente. Miguel, pues bienvenidos sean, bienvenidos sean todos ustedes a su casa a Puxla, que con el voto de nosotros y el voto de la ciudadanía de Puxla, primero Dios, primero Dios, primero Diosito lindo, mamita linda y el apoyo de todos ustedes van a llegar a ser diputado local. Así como también, José Luis Villegas va a ser la subpresidencia. Felicidades. Gracias. Primero que nada, con el permiso de todos los presentes, con el permiso de mis amigos, muchísimas gracias. Su servidor viene como... Esto es un bloque. Bueno, ahora sí. Bueno, primero que nada agradecerle a todos y a todos aquí en Puxla. La verdad que yo me siento como en casa. Cuando vengo aquí, donde recorrí de niño muchas calles, donde me vieron dar lata, donde me vieron a caballo, donde me vieron pasar con mi tractor, veo amigas que son de mi edad, veo amigos que son de mi edad, ahora son padres de familia. Veo amigos de mi padre, veo amigos de su servidor desde hace muchos años. Y pues su servidor al frente del ejido, estuvimos dando resultados, yo creo. Aquí hay, esta es una comunidad ejidal en donde tenemos bastantes compañeros ejidatarios de los cuales pueden dar muestra. Dentro del cual el servidor, como representante de los ejidatarios de Puxla, como representante del ejido de Puxla, pudimos gestionar más de 18 millones de pesos en infraestructura ejidal. Y eso lo podemos hacer ahora por la ciudadanía. Yo los invitaría, yo les puedo decirme cosas, pero yo los invitaría a que ahora los muchachos que están con su celular, que pueden ingresar al internet, ahora se pueden dar cuenta todas las obras que pudimos hacer al frente del ejido. Aquí hay ejidatarios que cada vivestre van por un apoyo en canasta básica, pudimos lograrlo. Van cuando se ha necesitado, aseguré con un seguro funerario a mis ejidatarios. Es un tema muy triste, muy tema muy triste. Porque muchas veces la muerte pues llega en horas inesperadas cuando menos lo esperamos y luego muchas veces no llega cuando no tenemos recurso económico. Es un tema bien delicado, pero lo pudimos hacer al frente del ejido. Se casquillaron más de 2 kilómetros de canal, pudimos entubar un agua en el embucadero para que llegara el agua al Hawái, pudimos hacer una alberca climatizada dentro del balneario, pudimos empajar el tranquilizante, pudimos dar apoyo de lentes a nuestros ejidatarios. Todas esas obras se pueden hacer ahora, pero potencializarlas a toda la ciudadanía. Su servidor, como parte de este pueblo, así me siento. Yo me siento en casa porque también tenemos las tierras que cultivamos o que cultivan sus servidores están en esta zona. Ustedes me ven pasar seguido y yo soy un agente de palabra. Yo cuando me comprometo cumplo. Al frente del ejido me comprometí con 12 puntos y los cumplí antes de 2 años al 100%. Y eso vengo con mi pueblo a comprometerme. No a comprometerme, vengo a comprometerme con ellos. Porque ellos saben que su servidor les va a dar resultados. Y si no, ahí los voy a tener encima de mí, tapándome mi casa. ¿Sí o no? Me da mucho gusto, de verdad, que mis ejidatarios andan recorriendo las calles de las localidades donde su servidor anda pidiendo el apoyo ahora a su servidor como candidato a diputado local. Mis ejidatarios, se den el tiempo, de verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por darse el tiempo y acompañar a su servidor. Y ahora en este proyecto nuevo que vamos, apoyo de todos, pues vamos con muchísimas ganas. De verdad, yo sé que es una hora, es una hora bien difícil. Empezamos a la hora y media de la tarde. Y sin embargo, gracias al respaldo de este pueblo que se llama. ¿Pedimos? Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, les decía yo que empezamos a una hora bien calurosa. Pero ese calor se sentía cuando ustedes hacían el favor de abrir las casas de sus hogares y podíamos platicar con ustedes. Fuimos recopilando diferentes necesidades a lo largo del pueblo y ahora podemos hacer compromisos. Me gustaría escuchar de vivo voz ahorita que termine de hablar su servidor. Me escucharía escuchar todas esas violencias o esas necesidades que tienen cada uno de ustedes aquí en la comunidad. Yo creo que su servidor trae buenas propuestas. Porque son propuestas nacidas de ustedes mismos, de las necesidades que tiene cada uno. ¿O a poco estamos mejor que hace seis años? No les quiero preguntar. ¿Estamos mejor que hace seis años? Hace que tres años. Hace que tres años. ¿Estamos mejor? Ah, bueno. Pregúntenle al elegido. Pregúntenle al elegido si su servidor ha dejado las cosas con el mejor que hace tres años. Yo creo que en el elegido sí las cosas están bien. Yo los invitaría a cada uno de ustedes a que nos acompañen en este proyecto. De verdad, venimos a comprometernos con ideas, con frescura, con una candidatura que su servidor no ha sido representante o ha sido candidato a ningún puesto de elección pública. Si bien soy comisariado y donde me pidieron trabajo 10 resultados, donde me pidieron comprometerme, tuvimos la capacidad para hacerlo. Yo creo que eso habla de todo lo que se pudo hacer al frente, al frente como comisariado, como un comité que es. Y ahora, en el equipo donde vamos, si ustedes ven todos los jóvenes que andan conmigo, con ellos me estoy comprometiendo. Me estoy comprometiendo con todas las amas de casa, me estoy comprometiendo con mis equinatarios, me estoy comprometiendo con mis obreros, me estoy comprometiendo con mis albañiles, me estoy comprometiendo con todo el pueblo, porque sé que tenemos la capacidad. Porque en este proyecto de Miguel Barranco no venimos a ver si podemos, sino porque podemos, venimos Chicago. Yo quisiera escuchar de viva de un voz de ustedes, yo me vengo a comprometer con tres obras. Ustedes díganme cuáles son las necesidades de la colonia. Aquí está su representante, que es el ayudante, y si ustedes me dicen que cuáles son las tres necesidades que hay en la colonia, con estos tres proyectos, me voy. Y yo se los firmo si quieren. De verdad, a eso venimos. A que ya no vengan a engañarlos. Dentro del trabajo que nosotros hacemos como políticos, es buscar el bienestar de la sociedad. No venir a engañar a la gente. Su servidor, yo creo que ha dado resultados, para vuestro voto. Así que les pido de favor, que este primero de julio, ojalá y tengan a bien, votar por su servidor. Servidor, está a las órdenes, se llama Miguel Ángel Barranco García. Va como candidato a diputado local, y va por el Partido Revolucionario Institucional. Ahora, yo creo que la marca, o el partido, debe de ser analizado primero que nada a la persona. Quien ha dado resultados, y quien ha estado al frente de cada puesto o responsabilidad que le ha encomendado la sociedad. En eso debe de fijarse muchísimo. Una de las cosas que ahora a nosotros nos aqueja como sociedad, a mí como padre de familia, era la inseguridad. Antes la gente de Pusta se venía caminando desde el centro a altas horas de la noche, y llegaban seguros a casa. Ahora vénganse caminando, y si llegan es mucho. De verdad, ya no podemos andar caminando. Tenemos una policía en donde no ha dado resultados, y no por los elementos. Es por ser una policía homologada al tener un solo mando, que se llama mando único. Nosotros vamos en PRON, llevamos esa iniciativa de que esa policía vuelva a ser autónoma, que sea del municipio, con él un director de policía que tenga conocimiento del territorio de Cuauhtémoc, de cada una de sus comunidades que vuelvan a ver los rotines, de cada una de sus localidades que haya un módulo de seguridad, que vuelva esa policía de barrio, esa policía que era dirigida por un director de seguridad pública del municipio. No podemos estar bajo un mando a nivel estatal, y que él nos mande ciertas cosas porque así lo crea conveniente. Yo creo que ese tema de seguridad debe devolver la seguridad para el bienestar de nuestra sociedad. Señores, más que nada les agradezco de verdad que me hayan acompañado a recorrer a quien lo hizo, de verdad les agradezco muchísimo el estar abajo del sol con este calorón, pero les agradezco más desde acá, desde el corazón, ese entusiasmo que me brindan, esa energía que me dan para darles el diario caminando las calles, caminando las colonias, para poder recoger las mejores propuestas esa semana de ustedes. Muchísimas gracias a todos, y en su servidor tienen un amigo. Primero que antes, un amigo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.